hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de que monte alcohol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven ya todos están al nivel 30 y aquí tenemos a nuestras abusas ella ya es un feral y gator y aquí está la estadística de ya de esa usa ahora en los mismos movimientos de siempre se iba a aprender no mentí no tienen los mismos movimientos de siempre sino que cambió el mordisco por el criptura y pensaba iba a aprender la agilidad pero no 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 es mejor no deje que aprendiera agilidad destilar aprendió viento afín en caso tal que es para así aumentar así aumentar la velocidad del equipo musculitos por su parte no aprendió nada y tampoco más chica tampoco más de chica no me acuerdo siempre cuando aprendió al día afilado pero dejarlo aprender aprendió y quito que sigue con los mismos movimientos de siempre ahora vamos a continuar ya estamos en el camino hacia la siguiente ciudad a lo de ese ciudad y aquí ya estamos cerca llegamos a pueblo caoba el lugar de los ninja más al lago de los violentos a ver a los violentos ya 2 2 ama que hay un suero que está bloqueando la entrada del gimnasio has visto a los hombres de negro dice que unas ondas dañinas dicen que hay unas ondas dañinas por este lugar y ellos lo hacen desplazarse entre el pueblo caoba y el lago de la furia y antes pues entienden con esto a esos hombres de negro se refieren al team rocket bien entonces vámonos a hablar a primero a curar nuestros pokemon son los únicos que faltan por evolucionar son macho y en otras palabras musculitos y toge pero más tarde al evolucionar los pokemon se fortalecen pero tardan más en aprender ataques no no permito que mis pokemon evolucionen demasiado pronto antes de dejarles evolucionar les enseño algunos movimientos sería genial que pasa ha vuelto el team rocket he visto hombres de negro en el lago de la furia y entonces ahora vámonos al lago de la furia una tienda una tienda de recuerdos nada de lo sospechar aquí entran sin desconfiar sospechar esto eso da más sospechas por donde podría entrar allá por aquí ahora vámonos hacia arriba donde está el lago de la furia he oído que a veces se encuentran escamas rojas en el lago de la furia ahora que lo pienso alguien me dijo que quería una ¿quién fue? no me acuerdo y nos encontramos con un entrenador voy a hacer muchas cosas con mis pokemon es muy divertido ok sale el campista Kike que saca a Satrium y yo abro con Tauzan y vamos a tirarle Sword cayó la casa a Subat bueno, sigo luchando igual tengo colmillo hielo vamos a ver que tan poderoso es si cayó un colmillo hielo saca a Sun Slash que por supuesto no voy a cambiar y voy a usar Sword pues está más el como decirlo ah, el agua mística más el agua mística y casi aumenta de nivel y casi aumenta de nivel la vez no es nada divertido pues claro que no amigo bueno vamos a ir por acá a ti que quieres encontrarme con pokemon salvajes pero mientras no tenga que pagar a estos sujetos por la entrada, está bien vale la pena ¿lo puedes creer? que este chaval pelirrojo se ha burlado se ha burlado de mi pokemon maldición mi pokemon es genial vamos a ver jajaja saca Nido King ya se ganó el tipo tierra lo cual es muy malo para él porque lo desviace para él Tengo Sword el cual puedo causarle mucho daño y cae ese Nido King porque cae el nivel 31 si el único que lo ha hecho muy bien vamos a aquí está ya voy a usar el nivel 31 me hizo un descanso aquí está hay una casa hay una casa hay una casa por donde por acá hay una casa por aquí hay un pescador el lago de la furia es un cráter obra de violentos carados el caráter se llenó de agua de lluvia y se formó el lago esta historia la contó por primera vez el tatarabuelo de mi abuelo antes se podían pescar mágica en el lago pero no entiendo lo que ocurre ahora bueno vamos a mirar a ver está lloviendo lo cual puede ser beneficio para Sousa aquí está el yarado rojo los yarados están enfadados mal presagio antes que nada voy a no me di tiempo para comprar pokehoras pero vale pero tenemos suficientes de mucho muy suficientes y ahora vamos a guardar la partida si las moscas estamos frente al yarado rojo el cual prevenía mi spoiler y vamos a colocar junto con el yarado rojo o bueno mágica no es que no salía mágica no es que no salía mágica se vuelve más rápido pero no sirve de nada si no puede atacarme no voy a tirarle el perrallo si no hubo la sombra no vale la pena este pokemon no vale la pena la tira el lite rayo ahora que me acuerdo voy a colocar en lugar de toge puede causar mucho daño a ese yarado rojo no me apetece para nada porque lo quiero capturar entonces voy a colocar a caterpilar y ahora y vamos a enfrentarnos a un shiny a cual a un yarados shiny es el uno es el único shiny que han atrapado la mayoría de los jugadores estos juegos este es el único shiny que aparece sí o sí vamos a tirarle somnífero lo dormimos supongo que un ciclo rayo no lo cargamos espero toma bueno le causamos poquito de daño lo cual si viene siendo bueno considerando lo quiero capturar cambiamos 5 rayos bueno nos tira ciclo vamos a tirarle somnífero de nuevo gracias a la habilidad o compuesto para aceptar más de lo que se acierta normalmente algunas cosas como polvo en el como omnífero omnífero y otras cosas esta es la ventaja de esa habilidad pico rayo y no cual se su furia dragón bueno voy a dormirlo y luego a curarlo que falló de caterpillar porque falló no lo entiendo me decepcionas caterpillar esperaba más de ti esperaba más de ti vamos a lanzar a batichica vamos a ver si tenemos algún revivir si da la redundancia que tiene que tengo revivir es si la ciclón lo cual nos da igual caterpillar es la clave para atrapar a ese giard a 2 si o si gracias al somnífero todavía no es tentador hacerlo ahora pero por el momento no y acabo de desperdiciar una poción bueno una super poción bueno hemos resistido otra furia dragón vamos a listo y ahora el ida y vuelta listo y cambiamos por perpilar le tiramos disco lo tira a morder y podemos aguantar furia dragón bueno ya no tenemos que preocuparnos y vamos a ver si podemos lanzarle una pokeola por lo menos no los voy a atacar ahora porque de pronto de crítico vamos a lanzarle una cebobol para capturar a ese giard a 2 pero después de todo básicamente de pesca está dormido vamos a ver está dormido una pokeola de un amigo gol vamos a ver amigo gol vee si se capturó al giard a 2 rojo si se capturó al giard a 2 rojo si justo un shiny el pokemon atro ah y aparece en la poke es así shiny wow allá es la redundancia no está seguro si ponerle ese nombre o no pero espero si como te sirva vamos a ver en honor a una suscriptora que sea eh vamos a ponerle ese nombre y vámonos a hemos obtenido la escama roja y aquí nos encontramos con con algún algo alguien conocido a un giard a 2 normal ya no me importa si lo derrotó o no recuerda que ayer no ayer no mejor mejor voy al si recuerda que ayer que en el anterior capítulo dije que iba por corte y luego y por subón pero pensé que mejor no lo hago porque 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 ya debido a que 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 no cueste si de seguida adelante también voy por el estiramos y por rayo derrotamos a sellar a 2 roja a sellar a 2 azul con nuestro nuestro el sellado rojo no parece del todo normal da la impresión de que alguien lo ha forzado a evolucionar de esa manera viste por los rumores ¿tees Jonathan? me llamo Lance y soy entrenador como tu hay rumores y por eso vine a investigar quería luchar antes y creo que tienes una habilidad considerable no te importa podrías echarle una mano por supuesto pero para que sea claro eso es creo que las misteriosas ondas de radio proceden del pueblo caoba son lo que están forzando la evolución de los magicar entonces esa extraña tienda de recuerdos tenemos que ir a pueblo caoba Jonathan lo veo allí ah el dragon es el vuelo que usa vuelo bueno prefiero caminar disfruta de tu paseo de pilar ah y nos encontramos con un pescador no estoy en racha quizás sea por el equipo que uso luchemos a ver si cambia mi suerte vamos a ver posiblemente tenga magicarles claro los pescadores tienen fama de luchar con magicarles bien vamos a tirarle viento plata de un viento plata lo derribo pero no ganamos nada de experiencia una triste nos ganamos una triste experiencia vamos a usar aunque por supuesto puede que por la intimidación se vaya a debilitar el barrocas vamos a tirarle barrocas bueno lo aguantamos perfectamente vamos a ver si es suficiente ah no bueno vamos a tirarle tumbas rocas otra vez y cae al menos tienes al menos tienes un al menos tiene un llagados acá magicar o bueno yo creo que un tiro de un tiro vital lo cargamos ese placaje tan débil no me hace ni cosquillas y ese magicar cae y ese magicar cae con un tiro vital y ganamos he perdido pero me siento mejor bueno al menos hemos atrapado el llagados rojo el llagados shiny y vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garbis y etena historias de terror con un con willy y al text games muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau